Neymar, Messi, va a ser Messi, golpea la pelota Messi sobre la portería, golazo extraordinario de Leo Messi Contra la base inferior del larguero y bota dentro para marcar el 2 a 1, apenas dos pasos de carrera El astro argentino muestra porque es el mejor jugador del mundo 43 y medio, 2 a 1, Leo Messi Bueno, el español está haciendo un buen partido, pero ante esto...